¡Hola chiquillos! ¡Somos Tomo Como Rey! Y queremos invitarlos para este domingo 23 de diciembre con toda la onda, con toda la buena onda con mucha solidaridad también sabiendo que se acerca la Navidad y muchos niñitos necesitan de no solamente de regalos, sino que de cariño de amor y por eso vamos a estar participando en un evento, en la SSL de Espuccio, en la Alfería para que vayan para allá, para la Fundación Edu Down, a darle una sonrisa a todos estos niños que lo merecen y que lo necesitan así que chiquillos, 2.500 pesos la entrada, por supuesto, un regalito en buen estado obviamente, ojalá un juguete y con mucho cariño para los niños que de verdad, esta fecha es para ellos por supuesto, sí que nos vemos el 23, el domingo 23 en la sala SC del Mall Plaza de Espuccio desde las 5 de la tarde Tomo Como Rey, y muchas otras bandas más con toda la buena onda chiquillos, así que colaborar a los pobres, así que a darle sonrisa a los niños para esta Navidad